Esa es la derecha Allá a la derecha es un pecho No voy a entrar por ahí, oiga ¿Mande? No voy a entrar por ahí ¿Cómo que no voy a entrar? Pues no voy a entrar por ahí No voy a entrar por la... Por la... Por esta onda, por qué no Es una calle, muchacho, por aquí No es que hay un tope Pues es que no es calle por ahí, oiga, termina Esa no es parque Bueno, pero pues hay acceso para que entre Traigo mandado, por eso pedí carro, ¿no? Pues sí, pero pues no... O sea, también agarra el rollo Que esto no es... No, pues usted también agarra el rollo Que sí puede entrar, pues... No, en serio, no Muchacho, por eso pedí Uber Porque traigo mandado No voy a caminar hasta allá con el mandado Está pesado Pero pues aquí termina la calle, oiga También agarra el rollo, usted No, muchacho Ahí te aparece la ubicación Nomás que lo cerraste antes No, lo voy a terminar, oiga Mira, ahí te aparece, mira Igual no voy a pasar por ahí, oiga La neta No voy a pasar por ahí Pero no me puedes llevar para allá, muchacho No, en serio, no ¿Por qué? Porque no, no voy a pasar por ahí En serio, no Pero hasta allá terminó, muchacho No voy a pasar por ahí, oiga En serio Por supuesto que no se lo había contado yo Bueno Pues entonces No te voy a pagar completo entonces No se preocupe, no paga nada O sea, a mí no me preocupa el dinero Está chulo Bendito Dios, que tenga buen día Qué bárbaro Le pregunté de dónde No conocía la historia del socorro Y en ese momento supieron que había sido yo Ten, cóbrate No Cóbrate, muchacho, por favor No se preocupe, que tenga buen día Cóbrame porque no me vas a reportar después que no te pagué Después que ya reporté que no pagó Por eso le digo Bueno, cóbrame porque malamente está reportando Si yo no te... Estáis pagando mucho, Pancho O sea, nomás te siento Bueno, cóbrame, muchacho, por favor Ay, qué enfadoso Por favor Cóbrame, por favor Ya le puse que no pagó Porque yo no me he bajado Y malamente está reportando que no te pagué Ya le puse ¿Por qué? Ya reporté No, pues malamente Yo no me he bajado Y no te he pagado Pues me tienes que cobrar Ya me ha tocado usted, me ha olvidado Aquí el matrimonio Me ha tocado usted Pues es que si no quieres terminar la ruta Pues no lo tomes, pues Sí, pues Pero me tienes que cobrar Porque no te... Ya le puse que no pagó Oigan, si usted... Pero malamente Si no, yo te estoy pagando Que tenga buen día Yo te estoy pagando, muchacho ¿Por qué reportas que no te pago? Tú eres el que estás haciendo mal Sí ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Pero por qué? Si yo te estoy dando el dinero Sí, sí Digo, ya, ¿no? Cóbrame, pues Porque tienes que corregir eso Yo no te estoy... Yo no te estoy... Negando el pago Ya habló que el usuario Yo le puse una estrella O sea, y sigue aquí O sea, neta No sé por qué Qué bárbaro Qué pésimo Actitud A mí me digo Muchacho, yo soy un usuario Y tú tienes que dar un servicio Y yo te estoy pagando por el servicio No le alcanza para pagarme Para hacer un servicio Usted está pidiendo Uber Que tenga buen día Ah, pues ha cerrado Con algún recuerdo Con algún rumor Ay, doña Pedorra Estaba llenando espacios De la memoria Estaba Prácticamente Construyendo De la memoria